Esta semana te explico por qué hay desabasto de medicamentos contra el cáncer, también te platico sobre los niños armados en Guerrero y te explico cómo tramitar mi beca para empezar. Los padres de niños con cáncer protestaron por falta de medicamentos otra vez. Y su desesperación es comprensible, pues su única demanda es que les garanticen el tratamiento que podría salvar la vida de sus pequeños. ¿Pero por qué siguen faltando medicamentos contra el cáncer en México? Te explico. Los padres acusan que en los hospitales públicos faltaba incristina, que sirve para tratar la leucemia. Según han explicado, tras las primeras protestas que realizaron, llegaron 449 dosis al Hospital Infantil Federico Gómez, pero no son suficientes, porque en una sola semana necesitan 800. Ahora, como recordarás, esta no es la primera vez que los padres protestan en contra del desabasto. En 2019 fue por el metotrexato, que es un medicamento que sirve para tratar varios tipos de cáncer. En ese entonces, las causas del desabasto fueron varias. Cambios en la forma de compra que impuso el gobierno de AMLO, falta de materia prima, problemas administrativos en los hospitales públicos y conflictos con los proveedores. Así, tras meses sin ser escuchados, en agosto los padres bloquearon el aeropuerto de la Ciudad de México, provocando la reacción de algunos funcionarios federales. La respuesta del secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue que los pacientes podían esperar unos días por la dosis, lo cual obviamente generó más indignación, pero al final el gobierno lo resolvió temporalmente al comprar metotrexato en Francia a laboratorios Milán. Mientras tanto, nuevamente faltan medicamentos y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Según López Obrador, la principal causa es por un boicot de las empresas que antes la surtían, en complicidad con los directores de los hospitales, para mantener los contratos. Y no es algo nuevo. Esto mismo dijo en septiembre, cuando atribuyó la crisis de metotrexato a que las proveedoras en el país quisieron jugar a las vencidas y se negaron a venderlo. En esa ocasión, acusó a PISA, que hasta hace poco tenía el monopolio, de retener los tratamientos contra el cáncer, por lo que la Secretaría de la Función Pública está en proceso de inhabilitarla. En cuanto a los directores, el gobierno investigará al director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Cermeño, y al jefe del Departamento de Hematología y Oncología, porque en diciembre ampliaron en 20% el contrato con PISA y supuestamente bloquearon la entrega de los medicamentos. Aparte, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los hospitales recibieron los fármacos desde agosto, pero no les notificaron a las familias. Explicó que los nosocomios están atados a contratos para la compra de medicamentos y no tienen capacidad de documentar cuántos necesitan. Y sobre el desabasto de Bincristina, aseguró que es un problema internacional, pues una de las dos empresas que concentran la fabricación de los activos necesarios para crearla, ubicada en China, sufrió problemas y afectó a la mitad de la producción mundial. No obstante, del otro lado, tenemos la postura de los acusados. El director del Hospital Infantil, Jaime Nieto, dice que no faltan medicinas, pues contrario a lo que acusan los padres, las 449 dosis que llegaron esta semana bastan para atender a los niños por más de un mes y en las próximas semanas habrá más. En cuanto a la constante falta de medicamentos, asegura que tanto él como Luis Enrique Juárez la denunciaron desde 2019. El año pasado dijeron que era por las medidas de austeridad de la 4T y en esta ocasión explicó que es por culpa del distribuidor Safe, una filial de PISA, pues entonces les entrega las medicinas que compraron. Y aunque ya aplicaron sanciones y tienen órdenes de cambiar el contrato, de momento no pueden, porque aparte de que está autorizado por la Secretaría de Salud, tuvo una ampliación de tres meses, precisamente para evitar desabasto, mientras el gobierno federal arregla la compra consolidada de medicamentos. Entonces, ¿qué va a pasar? AMLO prometió a los padres soluciones y anunció varias medidas. Primero, los funcionarios federales visitarán los hospitales para constatar que están recibiendo medicamento. Segundo, autorizó 60 millones de pesos para la compra de vincristina. Para esto, el canciller Marcelo Ebrard negociará con los gobiernos que tienen reservas y la Secretaría de Marina ayudará a traerla. Tercero, pondrán alto a las subrogaciones para el abasto de medicamentos. Cuarto, el hospital infantil Federico Gómez se unirá al modelo de gratuidad. Y finalmente, el contrato con PISA podrá rescindirse ante la investigación en su contra. Así las cosas, esperemos que estas medidas funcionen, pues la estrategia del gobierno de culpar a otros no basta para solucionar el problema. La violencia en México ha dejado miles de muertos y desaparecidos, ha destruido el tejido social y ha evidenciado una tasa de impunidad casi del 100%. Sin embargo, esta semana la realidad rebasó nuevamente al país cuando la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Chilapa Guerrero presentó a 19 menores de entre 6 y 15 años armados. Los menores marcharon junto a unas 2.000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo el uniforme de la Policía Comunitaria. ¿Pero qué pasa en esta región que han llegado al punto de armar a los niños? ¿A quiénes se enfrentan? ¿Qué reacciones provocó la noticia? Desde hace un año, las guardas comunitarias de comunidades indígenas están abiertamente confrontadas con el grupo delictivo Los Ardillos en la región de la Montaña Baja. El conflicto ha provocado extraoficialmente desplazamientos, desapariciones y muertes y según los líderes de la Guardia Comunitaria existe una complicidad entre criminales y gobierno, pues aseguran la administración de Héctor Astudillo así como autoridades municipales y castrenses brindan protección al grupo criminal. En cuanto a los niños, esta no es la primera vez que los miembros de la CRAC presentan a menores armados para enviar un mensaje contra sus adversarios o con el gobierno. En mayo de 2019, dirigentes de la Guardia Comunitaria del Poblado Indígena del Rincón de Chautla difundieron un video en el que aparecía un grupo de menores realizando ejercicios militares pero portaban armas de palo, no fusiles reales como en esta ocasión. Y es que Chilapa lleva años en guerra, pero el suceso que provocó llegar a este punto fue la ejecución e incineración de 10 músicos indígenas, algunos padres de estos menores, cometida el pasado 17 de enero por Los Ardillos. Este grupo criminal es señalado por las autoridades estatales y federales como el principal originador de la violencia en la zona montañosa de Guerrero. Gracias a su dominio y a su poder ha logrado extenderse durante más de 20 años, pues sus inicios se remontan a los años 80 cuando fue fundado por el fallecido Celso Ortega Rosa Sales Lardilla. De acuerdo con algunos periodistas, en sus inicios se dedicaban al secuestro y a la extorsión, daban un plazo de 24 horas a sus víctimas para que desalojaran sus casas y posteriormente ellos las habitaban. Aunque ahora el catálogo de delitos es mucho más amplio y también realizan actividades relacionadas con drogas. Finalmente, como imaginarás, las imágenes de los niños armados provocaron todo tipo de reacciones. El gobierno de Guerrero pidió a la CRAC respetar los derechos humanos de los menores, mientras la UNICEF expresó su rechazo al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en grupos armados y lanzó un llamado urgente al Estado mexicano para que se respeten sus derechos en Guerrero y en todo el territorio nacional. En un comunicado, la organización afirmó que el reclutamiento de menores en grupos armados es siempre producto de una acción forzada y una de las peores formas de violencia y explotación a la que pueden estar expuestos, pues afecta su integridad, además de que vulnera sus derechos a la supervivencia, desarrollo, protección, salud, educación y recreación, entre muchos otros más con graves consecuencias físicas y emocionales. Sin las cosas, mientras los niños afirman querer defender a su familia y a sus comunidades, ¿es imposible no preguntarnos ¿y el Estado? ¿y su obligación de proveer seguridad para todas y todos los mexicanos? Si vives en la Ciudad de México y eres padre de niños pequeños, te tengo buenas noticias. El gobierno capitalino anunció que amplió el programa Mi Beca para Empezar y ahora los menores que cursan preescolar podrán beneficiarse con el apoyo de 300 pesos mensuales para contribuir a los costos de su educación, que hasta hace poco solo era para alumnos de primaria y secundaria. Esta ayuda, que según Claudia Sheinbaum salió de los ahorros obtenidos por el combate a la corrupción y la eliminación de privilegios a los funcionarios es para todos los estudiantes de kinder matriculados en las escuelas públicas o en los centros de atención múltiple de la entidad. El único requisito es inscribirse. El registro empezó el 20 de enero y tienes hasta el 7 de febrero para realizarlo. Lo primero es tener la tarjeta del vale electrónico de útiles y uniformes escolares gratuitos que es donde te depositarán la beca cada mes. Según poses la de 2019 puedes usar esa y si no, tienes que tramitarla. Para hacerlo debes registrar los datos de tu hijo en la página www.mivecaparaempezar.cdmx.gov.mx Bajar el formato de solicitud y después llevarlo al módulo correspondiente a la alcaldía donde estudia junto con una constancia de inscripción en un preescolar público en la Ciudad de México para el ciclo escolar 2019-2020 su CURP y una identificación oficial tuya o de su tutor que puede ser el INE la licencia de conducir la cédula profesional o un pasaporte. Eso sí, deberá ser entre semana de 9 de la mañana a 3 de la tarde que es cuando están abiertos. Ya que te entreguen la tarjeta ingresa al sitio registramibeca.com y ahora sí inscríbete al programa. Necesitas tener a la mano tu correo electrónico la CURP del niño los datos de la escuela la constancia de estudios tu identificación oficial o la de su tutor y el vale electrónico de los programas útiles escolares y uniformes escolares gratuitos. Aparte, te pedirán contestar una breve encuesta y listo, estarás dentro. Ahora, ten un poco de paciencia porque es posible que el sistema se sature estos días ante la gran cantidad de visitantes haciendo el trámite. Si te sale el mensaje por el momento el sistema se está actualizando para atender la demanda a favor de intentar más tarde, solo espera un rato antes de refrescar la página. Por último, ¿cuándo se supone que te llegará el apoyo? Según explicó el gobierno de la Ciudad de México, el primer depósito será el primero de febrero y te lo seguirán dando cada mes hasta junio, que es cuando acaba el ciclo escolar. Ya para entonces habrá una nueva fecha para que renueves la inscripción si quieres seguir siendo beneficiario. En cuanto al vale, sirven los comercios afiliados al programa, los cuales están relacionados con los útiles y uniformes que puede necesitar un estudiante de esa edad. Por ejemplo, papelería Tony, Office Depot, Lumen, almacenes García y supermercados como Soriana, La Comer, Ochedragüe y diversas zapaterías. Ahora que sabes esto, si tienes un niño de preescolar en una escuela pública de la capital del país, no pierdas la oportunidad de acceder al beneficio que puede serte útil para garantizarle los instrumentos necesarios para una educación de calidad. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal. Antes de que te vayas, cuéntame acá abajo en los comentarios si crees que el gobierno está haciendo suficientes acciones para combatir el desabasto. También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentres en Facebook, Twitter e Instagram como Mientras Tanto en México y también puedes visitar nuestra página www.mientrastantoenmexico.mx Gracias por ver este video y yo te espero en el siguiente. ¡Gracias!